Ustedes no tienen pruebas para sostener lo que le van a decir a Rafael. ¡Hernanda! Esta es su oportunidad. Aunque me van a arruinar la vida, iban a ser responsables de lo que el mismo sole haga su madre. Ah. Adelante. ¿Interrumpo algo o...? No, no, no. No pasa. Llegaste muy a tiempo. Luis. Tiene algo muy importante que decirte. Pues fíjate. Nada más que Juana y la gente del rancho se van a dormir aquí para que ustedes se queden solos en su noche de bodas. Oye, ese es un gran regalo para recién casados. ¿Verdad, mi amor? Sí. Son los mejores cómplices de mi desarmada. Los quiero. Gracias. ¿Y tú, Juana? ¿Tienes algo que decir? Rafaela. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Eh? Eres un buen hombre. Rafael, eres un buen hombre. Oye, pase lo que pase. Cuenta conmigo. Yo voy a estar contigo. Tequilita, bonita, qué linda eres. Y yo mucho. Mayores, mayores. Voy con los invitados. ¿Tienes algo? Sí. Te ves hermosa. Gracias. ¿Un tequilita? ¿Ahora festejar o qué? ¿Ahora? Tu cuarto quedó listo como si nada hubiera pasado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién es? ¿Qué te vas a enterar? ¿No tengo que ser que te vayas? No, no. ¿Cómo crees que no crees? Y esto para mí es como la luna de miel que debemos tener hace muchos días. ¿Llegaste a esa mala hora? ¿El patrón no quiere ver a nadie? Te aseguro que a mí sí. Tengo muchas ideas para cuando yo sea alcalde y... Sí, no, claro, el patrón. Así que ahora que tú vayas. Bueno, pues siendo así mejor vengo otro día. ¿Cómo estás, Julia? ¿Y de cuándo acá nos tuteamos tú y yo? Bueno, desde que Germán se volvió un simple empleado. No veo por qué no. Ay, no tengo tiempo de hablar de mí. De Germán. Ah, sí, disculpa. Se me olvida que ya se divorciaron. No, fíjate, todavía seguimos casados. Ah, ¿en serio? Creí que ustedes dos ya no tenían nada que ver y que además él estaba saliendo con Ángela. ¿Cómo? Perdón, perdón, si hablé de más. Es que desde hace mucho tiempo que los veo muy juntos. Hoy andaban comiendo helados muy sonrientes y con eso de que Ángela vive con él, pues yo me imaginé que... Mejor no imagínese más, ¿te parece? Sí, seguro me equivoqué. Me tengo que ir. ¿Ve lo que le digo, señora? La señorita está poniendo remol. Roberto, que me ayude a sacarla, pero sin escárdenas. Sí, señora. Isabela. Isabela. Creo que es mejor que nos vayamos. ¿Cómo? Se supe no ser un tercer, Letty. Yo quiero decirles unas palabras a los novios. ¿Qué será? Un momento. ¡Jolita! Yo creo que tenemos que irnos. Rigo. Dígame, señora. Rigo, por favor, hay que llevarme a Isabela a la casa. No se preocupe, yo me encargo. Al cabo, traje la otra camioneta. Usted quédese y disfruta la fiesta. Sí, gracias, Rigo. Vámonos a Isabela. Suéltame, ya te dije que no eres nadie para matarme. A ver, ya me dejas tener claro que soy el peón. Pero como el peón, sigo órdenes de la patrona. Y yo le cumplo así que háganle. Suéltame. Perdón. Suéltame. Perdona. Muy malizada, ¿no? Sí. Es que no entiendo por qué vino a tu boda. Por más que trate de fingir, todavía te quiere. Pero tú no te sientas responsable. De lo que sí te culpo es de no invitarme a bailar. Ah, bueno, no tiene remedio. Bueno, por favor. Vamos. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Pero no te preocupes, no te voy a quitar mucho tiempo. ¿Y ahora qué sorpresita traes? Ninguna. Solo te estoy dando gusto en lo que tanto me insististe. Ya te firmé los papeles del divorcio. ¿Y eso por qué? No era lo que querías. ¿Sí? Claro, pero me extraña que tan pronto te decidieras. Me dijiste que no vale la pena intentarlo de nuevo. Y yo ya me humillé demasiado. Así que, por mí, considerate libre desde ahora. Yo ya te quiero. ¿Qué? 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 No, espérate. ¿Qué? ¿Qué quieres, señor? Sí, te quiero. Sí, te quiero. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Qué? No, es que no tengo ganas de esperar a que Isa se decida Y mucho menos voy a esperar por ti Estoy muy cansada A ver, vela Ya intenta dormir, te está bueno ¿Y luego por qué me miras así o qué? No sé Ahorita que se le siente algo muy fuerte ¿Así? Algo que me nace desde adentro y necesito sentarlo de una vez O sea, era eso que dices Que yo si te quiero de verdad Y eso que sientes dentro es Pues que tú me quieres también No, no es otra cosa Bueno, lo que sea, sácalo de una vez, da igual Sí ¿Eso es lo que tenías que sacar o qué? Supongo que ya no me quieres ver por aquí Pero antes de irme Tienes razones para liarme con Fernanda Ya las conozco Pero no estoy de acuerdo con lo que ustedes quieren hacer Luis, yo entiendo que tú tengas miedo por tu familia Pero terminar con Octavio Toscano es lo mejor que le puede pasar a mucha gente en este pueblo ¿Por qué no te pones un momento en mi lugar? Imagínate perder a Miriam y a Piero Por capricho es infeliz O peor aún Imagínate a tu mujer en el lugar de Fernanda Ay, no sabes cuánto me divertí Me sentí libre Sin preocuparme Por quedar bien con alguien Disfruté Cada segundo de la boda Mi desarmada Parece que viene una tormenta Ojalá pase pronto porque el río ya está muy crecido Se ve que viene una tormenta Espero que pase pronto porque el río ya está muy crecido Mi amor, mejor Vámonos Eh, no, no, no Espera, espera, espera ¿Falta algo? Lo más importante Mi amor Venga Vamos Aquí estoy Gracias Muchas gracias por ocupar mi lugar, Robicundo Pero mira De ahora en adelante yo voy a dormir con mi mujer Así que lo siento mucho Vámonos ¿Qué pasa? No va a ser nada ¿Qué soy? No, no, no Por favor, no salas Por favor, no Algo, amor Solamente voy a ver Porque se ha ladrado el macarón Tranquila No Ey ¿Cómo? Nada malo me va a pasar No, no, no No, no Se lo que le por favor A paírnos Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!